Música Vamos a ver que encontramos aquí en el Dollar Tree Vamos a ver, díganme lo bueno Bueno, aquí en el Dollar Tree ya están de Navidad, miren En pleno Septiembre, aunque en Santo Domingo ya empezaron a decorar Miren que heavy Tienen, ¿cómo que se llama esto? La guinalda Y tienen todo para decorarla, miren, tiene nieve falsa Rojo Ah, no, mira la nieve falsa, mira la Qué bien está la nieve falsa El Ola Mira el Ola para hacerlo El Ola El Ola Para tú formarla Tienen muchas cosas, mira la cinta Eso lo pueden pintar los niños Tienen la bola La Navidad Muchas cosas para hacer DIY, miren Allá dentro se pone un arbolito falso y nieve de esas que les acabo de enseñar Y se hace un DIY vievísimo Miren qué chido Mira, esos son otros que se pueden pintar Miren, esos tienen marcadores Crayolas Para poder pintarlos Está heavy para los niños Pero lo que vinimos a buscar son los tiracolares de Diana Que no van a hacer mucho porque ella se va a quedar en la casa ¿Verdad? Doña Diana se va a quedar en la cesta Así que, Diana ¿Qué fue lo que tú viniste a buscar? Cosa de la escuela Cosa de la escuela ¿Dónde está la Ega que tú ibas a buscar? Yo no veo Ega ¿Y estos colores? ¿Dónde está? Está completo Y a un dólar, señores Todo lo que ustedes ven, un dólar Mira, tiene un sacapunta Un sacapunta Sacapunta Un hoyo Miren, canastas aquí Oh, qué bonito Y más bolas Uy, está en modo glam Para la que le gusta decorar de modo glam Qué bonito Hay muchas cosas Yo paraba a encontrarme con una decoración de otoño Ah, mira la estrella del arbolito Este es un bombillo Como en forma de un bombillito Ah, y eso se vería heavy en una mesa, mam ¿Verdad? Parado en una mesa Ese dice Merry Past Peace ¿Eso qué es, Diana? Santa Cruz Oh, eso es como para ponerlo en un osito también, miren Very nice Esos son carabelas Esos de ahora, de Halloween Pero yo pensaba que iba a haber cosas como De Halloween No entender Me no entender Miren estos arbolitos Prenden, será Ahí sí, prenden, mira Wow, qué bonito Cambia de color Vamos a ver Ah, pero aquí está lo de Halloween Sí, porque tienen como el pasillo Oh, ya tienen secciones Este es el pasillo navidad ¿Y qué es? ¿Eso es slime? Mira las calaveras Es una vela Pero a mí no me gusta decorar de eso De Halloween y cosas Muy bonito y todo Pero no Ah, mira aquí sí En otoño Oh, mira La funda de los dulces Pero este año no creo que se vaya a hacer Porque ustedes supieron, verdad Que estamos en pandemia Para la gente que hace fiesta Plastico, señores Esto es todo Pues esto, mira Naranja Para la fiesta Lo cubierto La cuchara Estos vulticos Ah, no Hay gente que cumple año En esta época Y está todo así Como para decorarlo Mira ese globo Así Y esto, explícame Explícame tú Explícame tú Hay unas alas Para niñas Pero esto es para niños chiquitos La pala, miren Y para ese disfraz Mira, yo nunca había visto un dolar trío así Tan lleno Ay, Dios mío Alguien, pero mira De aquel lago hay detrás Ah, pero vamos para aquel lago Que para allá hay también Pero vamos a terminar de este lago Miren los ojos, veamos Oh, mamá Mira la calabaza aquí Ay, pero esos son como ¿Cómo se llaman estos? Pero estos materiales Como de esos vasos Así como Oh Está heavy ¿Verdad? ¿Podemos coger una? Uy Pero esa está pelada Vamos a coger una que está Que esté buena Bueno, yo creo que la que cogimos No, mira Falta la cosita verde ahí Tienen cosa verde Ah, pues Oh, mira una ahí Oh, mira ahí arriba Esas prenden como luces Mira ese gatito también ¿Prende luces? Será con la luz solar Que prende Déjame verle la cara ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Oh La llevamos esta No, eso prende con la luz del sol Miren Yo creo que esta está mejor Porque es que esa, no sé Como que está pelada y feita Miren Ay, Dios mío Mira esto Miren Los platos de otoño La cosa Miren Platos con calabaza Son de video Señores Oye, eso vaso Allá, mira Con el que rico no veo Pero me gusta esa taza Mira, qué bonita Heavy, heavy Miren ahí más El plato de otoño En combinación con eso Mira Sí Y ahí en blanco Normalito Vamos para acá entonces Ay, Dios Vamos a ver qué encontramos aquí Esto es la calabaza Oye Con ocho años Y ella cree que está vieja Y es que le duele la espalda Te duele la espalda Ah, no Pues está vieja, verdad Está vieja Para decorar de otoño Ah, miren El del hotel en Transylvania De la película Mira qué ojo Mira qué hojazo Ahí se mueve la pupila Y ese, miren Y esta no la quiero Los colores Y esta morada también Nice Ah, pues sí Hay cosas de otoño aquí Miren la calabaza Parece más otoño Otoño Halloween Ay, no Y esto es que leíto Dime Ah, miren Calabaza Morada Bonita Está manito Ay, miren esa Parecen reales Ay, no Miren, para quien le guste Vestora de Halloween Hay muchas cosas Aquí Miren, esas se pegan Get out Sal, sal, sal Ajá Y aquel también Ah, ese dice Ayuda Help Te digo La gente es súper creativa Ah, miren Unos lentes Esos son Unos lentes De calabaza Estos son De fantasmas Y este de bruja Mira Está heavy eso Ah, es una canastica Miren Otro esqueleto Más esqueleto Más esqueleto Yo quiero saber Qué hacerle esponja de frega Aquí En esta área Yo quiero saber Miren Cintillo Qué heavy Cintillo De Halloween C1 El de la lista de otros Es un ¿Cómo que se llama ese? Eh, murciélago Ah, miren Un gorro de De bruja Qué heavy Como para ponerla llena de dulce Fuera de la casa Que los niños cojan lo dulce ¿Verdad? Miren esos globos Son como de esos Que vienen con los palitos Eso dura muchísimo tiempo Eso Para Por si alguien cumple a ellos Tricotri Miren ese dice Tricotri A recoger lo dulce Mira, tienen calendarios La gente Nadie Quiere saber Si eso mismo Sigan vendiendo Los del 2021 Que no queremos saber Del 2020 Porque Vamos a llevar De esa ¿Eh? De esa Es de la Es de la blanca Pero Coge una de cada una Ok Porque ya hace rato Que quiere una Trampalenta Ah Pero es que Esas se secan De una vez Pero Ay Cuántas Hay ahí Ocho Ocho A un dólar Señores No, pero yo no puedo creer Ocho vegades A un dólar Mira Hay de cuatro Tú no la puedes dejar Entonces Que tú tienes variedad O sea Hay de la que tiene cuatro ¿Verdad? Ajá Mira una Una hega en spray Yo nunca había visto eso Un pegamento en spray Mira esos stickers Potalita Si hay alguien que lo conoce Como potalita Que heavy Mira Ah Yo era de Bueno Le seguía diciendo Que yo era de la que compraba Muchísimo Marcador y cosas Para llenar el cuaderno De colores Pero yo le hacía Ser bonito Ser organizado No Dicun tollo Pero yo compraba Muchos de rayito Así Como para que la macota Se viera El cuaderno Se viera bonito Miren Aquí dice Editar Y retroceder Algo así On to Como No sé Como por volver a hacer Algo así No me sé la traducción muy bien Pero esas son una borra Que heavy Y miren Dos pegamentos de lo grande Un dólar también O sea Aquí te encuentras de todo Mira Aquí piden mucho eso Porque usan mucho Como una tarjetita suelta Déjame ver si yo veo una Tiempo del café El coffee time Ajá Es que tú vas a apuntar Y en el coffee time El junte de la sed Miren como Por ejemplo De esas tarjetitas Que son así como sueltas Pero son unas que tienen Como un hoyo Y tú le metes Esa cosita La metes todita ahí Y que estén todita juntas Así como colgando Que no te sueltas Aquí hay Mira Esas son también De lo que De lo que hacen Esos hoyos Las tarjetas Ay mami Mira Diana Necesito una cosa de estas Y de eso Wow No Pero mira Hoy yo no esperaba Yo no esperaba Que hubiera tanta cosa Porque Han habido unos días Como que uno ha venido Y no hay nada Pues ellos como que Estaban esperando la mercancía Era No y más ahora Que van a empezar la clase También Miren hay muchas cosas Ay mira De Dr. Seuss Es un personaje famoso Aquí de los niños ¿Qué es eso? Ah es una pota Un sticker Una potaleta Ese es como para decorar El área del maestro ¿Verdad? Hacerlo como más divertido Para los niños Y cosas Traca 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 ¿Qué es eso? Eso no sé Mira eso es como Un premio No pro No pro No pro Llama Miren Tienen de esos portafolios También que lo piden Aquí en la escuela Los portafolios Los folders Vamos a ver Que más encontramos Yo Ay mira La otra vez que vinimos No había comida Como que la gente Se lo está llevando más rápido Miren Esas son Tarjetas de regalo Que dicen Frases Y hay de todo De todo De todo Hay que ver Si fue que ellos Quitaron la comida Hay que ver Si fue que quitaron La comida O fue por un tiempo Sí ¿Verdad? Miren Aquí hay bandejas Eso lo usan Como en los barbecues Eso se prende Y hay un fueguito Para calentar la comida Lo usan Aquí El área de los niños Mira La burbujita Esto Es que esto Pero eso se vieron Usarlos para el 4 de julio ¿Verdad? Que tiene los colores De la bandera Esas son cosas como Olet Se prende luces De noche Que se yo Que bla 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 Aquí hay Oye No Pero ellos surtieron Pues Eso es para mortificar Los papás Miren Dieron los juguetes Para mortificar A los padres Uy Este pasillo entero Y de este lado También De este lado También El pasillo entero ¿Qué es? Sus espadas Ah no Es como un carrito Para tirar los carritos Por ahí Una pista De cajadera Miren Máscara Se puede usar ahora Para Halloween Oh Esto es el tuyo Diana Esto es lo tuyo Es lo cuarto Diana vive contando Su cuarto Todos los días Miren Pelotica Pelostica Ay que es Es El fútbol americano Ay mira Bigote Que chulo Mira yo me acuerdo Que José compraba Muchos de estos Mi hermano José Eva Él compraba Muchísimo Eso Y lo vivía a ti Pero lo desbarataba A ti nada Con el que Él hacía la historia Míralo allá Ah ¿Dónde están? Él hacía historia Con los soldaditos Oh sí Los soldaditos verdes Él vivía haciendo historia Tú lo veías Él haciendo sonido Él solo Jogando con sus soldaditos Sí Y lo pago el Ranger Mira Ah no Pero están aquí todito Bueno Esos son niñas Eso es Sticker Ahí dice sticker Eso es como para ponerle La fundita de cumpleaños Que le salgan a los niños Ah pero mira No todo es juego Aquí hay cosas educativas Libros Mira Diana Para pintar Unicornios ¿Qué quieres? Tú tienes 5 dólares aquí En mi cartera Mira Esos son rompecabezas Así como para niños Más chiquitos Chévere Nice Vienen muchos libros Mira Diana Tú deberías comprar Un par de libros Para que lo leas Pero busca Que son interesantes Que busques Y miren Fundas de regalos Por aquí Rompecabezas Para los niños Los niños más grandecitos Vean United States Of America Miren allá De princesa Aquí De animales Y cosas Esta No sé quién es Pero hay muchas Muchos Juegos Y cosas Que podemos Usar Ahora Mami Mira Ese libro Yo lo leí Cuando estaba Como Diana Hansel y Gretel Se llama Ese es 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 Y el de Jack and the Beanstalk Fue un libro Que le dieron Virtual Ahora A ella En la pandemia Y ella Lo puede tener Ahora Para que lo recuerde En la clase Pasada Sí Para que ella Lo lea Otra vez El dólar Tritán Mi amor Que chévere Que vina Hay miren Hay que instruir La lectura Además Mira Hay mucho Ay Méralo ahí Yo dije que el patito Feo No está aquí Ese Sí Mira Esa historia Tiene algo Una historia Bonita Este cuento Si el patito Nació Y mientras tanto Diana Buscando Dibujo Ay Ay Es una historia Del tipo famoso De los cuentos De los niños Del doctor Pero eso Para colorear Ay Para colorear Ahí no está Leí Sí Miren Para los baby chavos Tienen toda la cosita Aquí es un carrito De niños Los platos Ah Tiene el biberoncito Estos son jueguitos Miren Ay Mira Esto se le ponía A los pampers De antes Que eran de paño Ahí está La maracita Y recuerdito Así Ah Una invitación Una invitación Ay Que heavy Que heavy Es un osito Y muchas cosas Es niña Es niño Mira Blazaletico O es un anillo Ok La funda de regalo Oye Pero este dólar Trista Mi amor Yo no lo había visto Así tan Tan surtido Surtido Ay mira Mira Pero eso no estaba La otra vez Que vinimos a comprarle Cosas a Rachel Para su cumpleaños Y mira Esa Esa parece La carita de snap O sea El efecto que había antes Mira Esa sería de Diana Esa Que le encantan Los unicornios Y esa es la temporada Ahora Hace fundita De dulce Y cosas Heavy night Dime ¿Hay comida hoy? Ah no No hay comida Oh my god Este es el área De los perros Yo seguramente Un cepillo Para peinar Y quitarle los pelos Tu vestido Aquí hay como alfombra Para ponerla afuera En la casa No vuelto ¿Qué te tigueras Mio? Díganme ¿Qué dice ahí? Our next is best Nuestro nido Es mejor ¿Y qué es esto? Esta cortina de baño Pero esto debe ser malito Porque esto se ve como muy fino Mira mamá Cortina de baño Díganme ¿Eh? Cortina de baño Pero eso debe ser malito Porque eso se Eso está como Muy fino ¿Verdad? ¿Y eso qué es? Ah mira Para limpiar Toallas Como para limpiar Oh si mira Se ven buenos Si Ese es gris Y esa dice welcome Mira esa Marisa welcome Y siguen Ese seguro Para recoger Las cosas De los gatos Ah si miren Ahí hay un gato Esos son jugueticos Mira la pelota No sale Eso debe de ser Pero un perro Y esos son Para que hagan Su necesidad Mira Por aquí Hay de todo Mi amor Esa es la cubetica La canática De los gatos Para ponerle su arena Y la cosa Miren los platicos Ahí Y aquí hay más chiquitos Mira esto Para la garrapata Y la cosa De los perros Será bueno Bueno como yo no tengo perros Ni gatos Ni nada Todo a peso Señores Miren más platicos ¿Cuándo es la cena? Tasty Ok Ay miren esto Eso es para quitar La pelusa De la ropa Mira mami Eso está jebísimo Para la pelusa Y eso es para guindar Cosas detrás de la puerta Para ponerla en la puerta Y guindarlo Donde tú quieras Sí Poner la toalla Ahí en el baño Miren este Está más bonito Doradito Heavy nice Allá tenemos uno De estos Ah mira lo que le compramos Abuelo Para que se le parda Pero ya compramos esto Sí Yo ya lo compré Ay mira esto ¿Qué? ¿Esto esponja? Oh una esponja Pero Se me llenó el teléfono Y tuvo que agarrar El demame Eso Coge microbio Y Está muy bonita Pero Se puede poner Decoración ¿Verdad? Decoración No para bañarse Porque eso Eso coge Bateria y cosas Y esas son las que más se usan Hay que cambiar La constante Sí Hay que cambiar Miren hay más cosas ahí De la pelusa Y eso Más esponja Dígame señora ¿A poco usted me pasó Por el medio? Miren Hay más diferentes Y esas son las del baño De poner jamón Y eso Un queso Parece eso Jejeje Y eso Que es Rompecabezas Ay Ya yo estoy hasta cansada Jejeje Miren un forro de teléfono Mírame un forro Puey aquí Yo sabía que Que ponían Pero Siempre como que Se lo llevan de una vez ¿Este es del que yo? No Este es del 7 plus Y el 8 plus Oh Maderita Esto es para gente Que decora así Como modo rústico Ay mira Esto es para tener Las ropas En Santo Domingo Tienen fecha Mira Lo bueno Que por un dólar Te venden muchísimas Mira 6 Y hay más grandes Porque serán chiquitas Miren Esta solamente tiene 3 Pero miren lo grandes que son Tiene más No son de 3 esas Ay mira eso Para hacer una decoración Mami Mira Que bonito Y tienen más colores Pero esta se ve más fina Más bonita Y la de aquí abajo Miren Como por organizar cosas Así Mira Rachel puede usar esto Y ponerlo en su gavetero Arriba Miren Ganastos Para poner la sopa sucia Estos son ambientadores Ambientadores Para dar olor Esto es buenísimo Para lavar El baño La bañera El inodoro El lavamanos Eso Eso lo deja buenísimo No hay una que vuelva otoño Por ahí Esos son de limón Ah si Miren eso Para poner los celulares Para que se agarren Y ese audífono No te lo puedo creer Ah miren los forros Miren los forros Ahí mami Y protectores Tú ves mami El teléfono de mami Tiene uno de esos Tú deberías cambiarlo Ahora que está aquí Mira ¿Eso es muy grande? No Mira Ese es para el tuyo Mira 6 plus Ah pues Pónganme Esa es la caja Que es así Mira Un forro transparente Que bonito Bueno Para terminar Este pasillo Miren Tiene más tipo De audífonos Miren Diferente Todos los colores Todos los sabores Y ese es para limpiar La pantalla Oh Que bonito Nadie ha visto Miren Y forma de animal Y cosas Y bombillo Que no sé Qué hace eso aquí Porque Ah si Miren Me bule Esto Ay Miren Para poner Bombillo Está bonito Para ponerlo En el cuarto De los niños Por si le da miedo En la noche La oscuridad Qué heavy Tiburón Esos son pecaditos Ah no Esos son peces Qué bueno Qué bonito Aquí tienen Aquí tienen cosas Como para niños Eso es un seguro De la puerta Y verones Bobo Lo bobos De los niños La cosa Para que se Arrasque La encilla Miren Se rasque La encilla Juguetito Qué bonito Qué bonito Lo vasito El aceite De bebé Ah mira Un ambientador Que huele así Como suave Para niños Huele a bebé Mira la crema Crema Para el cuerpo Para desenredarle Los cabellos Shampoo Y acondicionador La loción Ah y es el calco El polvo Ah mira Aquí va a entrar El frito Aquí va a entrar El frito Ya Ah mira Los baberos Los baberos Bonito Ay qué Esto es macarilla Ay yo tengo Eso de pepino Espérate más Yo tengo Eso de pepino Eso de jodiano Ay sí Macarilla Pero eso es para el cabello Para el cabello Oh dejo Eso es buenísimo Es de aceite De jojoba Ojo Miren Ese es para Acáse la cabeza Entonces Aquí están Todas las medias No hay para cara Yo quiero una para cara Así Media panty Mira Hay media panty Los plantillas Y las cosillas Yo tengo De esas Cerro negras Mira los rolos Para la doña Espejo Peine Bla 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 Ah mira Gomita Mira tú Esas gomita Así que tienen Esos lacitos Estaban usando Mucho Muy bonito Todavía hay Mira hay más colores Así Muy bonito Mira antes usaba mucho esto Jejejeje Yo no sé si ahora se usa Lacito Más peines Cepillos Espejito Mira Es un espejo Que tiene Un cepillo Que tú lo abres Y aquí están Los champús De la casa Colores de pelo Mira Todos los champús Que usted se puede imaginar En la vida Jejeje Eh mami No habrá para la cara Mascarilla Yo quiero Mira Eso es un gorrito De baño Y eso Es una capa Para la lluvia Un poncho Miren Cepillo de dientes Es todo El enjuague bucal Miren Esmalte Muchos colores De esmalte De uñas Muchos Mira la lima Para que te lima Las uñas Ahora miren El corta uñas Pero aquí está La piedra Cuando luz De arreglo Bien El removedor De esmalte Ahí están Ah miren Wipes Para quitarse El maquillaje Déjame ver Esos son de sábila A coger uno Aquí tienen La macarilla Y las cosas De la cara Que eso es lo que yo estaba buscando Miren Aquí lo tienen Como un paquete De dos Mira mamá Estas Esto es como Esfoliante Un scrub De café Y azúcar Para el cuerpo Oh Estaría heavy Miren Una botiza Que tú nada más Hace pegarte La guillaje Pestañas Lima La cosita Esa De ponerse La sombra Eso ya no se usa Para ponerse La sombra Ah pero aquí hay maquillaje Oh Pero yo pensé un video Maquillándome de aquí Aquí está todo Todo Miren Y más el de maquillante También No 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 ¿Y esto qué es? No si esto qué Para ponerse abajo de los ojos Y en la boca Pero y cuál es su función Bueno Es poner los labios bonitos Miren aquí hay Todo Miren Hasta la congita De fuminase La base Y la cosa Sombras Hay brochas El rímel De las pestañas El labial Las sombras Miren este set Un set Ah de uñas De hacerse las uñas De hacerse las uñas Un dólar Señor Un dólar Todo Todo Eso de lima también Miren el polvo De la cara Un obulto Ahí hay muchísimos labiales Diferentes Que tú le puedes elegir ¿Y esto qué es? Ay mira Para limitar la cara De carbón Ok Y miren Más mascarillas Esas son de la De la shit ¿Cómo se llama eso? Ay Dios Este es problema De no hablar Los dos idiomas Miren esta brocha Miren ahí Te puede echar El agua desmaquillante Y con eso Usted no invito Ay Dios mío ¿Dónde están? Aquí lo venden Y se la hace así Como con un algodón Y con este algodón Ustedes se desmaquillan Ustedes es el inal Estos son una mascarilla Para el cabello De la marca Suave Yo supongo Que estos son los guantes Para desmaquillarse La cara ¿Verdad? Ay mira Yo quiero eso Eso también Eso es para hacer la cara Cuando tú te pones el jabón Hacete así en la cara Tú tienes cepillo ahí Sí Pero ese es diferente Ese es de silicón Más bonito Ay mira Otra mascarilla Ay pero mira Así es la mascarilla Ese color Porque miren Ese es verde Y ahora estoy viendo La burbujita Miren Ah mira Ah Mira La diáter es negra No El mismo color azul Ah pero aquí hay de estos dos Mira otro Que parada hace la cara Ah mira Ese es para la cara también Con vitamina E Miren las servilletas Eso es como tipo Para tú llevártelo en la cartera Ah Diana lo estaba agarrando Tipos para llevártelo en la cartera Mira estos son El shampoo y el acondicionador Como tipo viaje así Más chiquito Porque ustedes saben que no lo dejan entrar De un tamaño grande Sí tú te lo vas a llevar en la cartera Porque si te lo llevas en la maleta No va Toalla sanitaria Diarias Ay aquí tiene el algodón Que yo estaba diciendo No No lo tienen Estos son algodones Pero de quitar El esmalte Pero lo que yo Tengo que quitar Lo que yo estaba diciendo Eran otros Estos son Los gel Para ¿Cómo se llama esto? Para afeitarse Ese es otro Este como más femenino Ah miren Esos son los tapones Que se ponen muchos Cuando vamos en el avión Tienen curita Este con el área De los doctor Y la pasta Miren el mentol El vaporú Ese no es vaporú Pero es parecido Miren para el dolor de paila El dolor muscular Aquí tienen vitaminas De sabores Y muchísimos antibióticos 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 Y cosas Vitamina Cálisis Y cosas así Espérate Ay miren Lo hisopo Y la cosa De los oídos Mira eso Como dejaron eso ahí abierto No pero Con eso se peinaron Mira esto Ah mira Para ir midiendo Los días Me toca una patilla En la noche En la tarde En la mañana Y los días Miren Ahí arriba dice los días Así como medinadora Para tú sabes Que si te bebiste la patilla Cuál te toca hoy Cuál te toca mañana Quiero que tú me enseñes Ay miren Estas matitas Oh Qué bonita Pero ahí más bonita Sí Mira Yo la encontré Mira Diana la encontró Mira Mira esta Wow Miren Para decorar Una cosita Verdad Una de esas En el baño Se te lo pone Sí De otoño De maranjita Y dan En el de otoño Es que vamos a entrar De otoño Muchachas Esto hay que sentir En la casa Ya que estamos En la casa Metidos Unos jarrones Azul Listo Allá hay uno Rosado No Una de estas Mira Ah no Como así Más otoñal Ah mira Esa blanca Esa Yo la hago Diferente Oye Por aquí Hay de todo Servilletas Miren A los mocos Ah miren Por aquí Hay transparentes Transparentes Los jarrones Que Diana me enseñó Es que azul Que está allá Hay verde Ay mira Hay más aquí Oh hay más aquí Wow No pero ellos Surtieron de verdad Mira Cosa artificial Pues mira Esta tan naranja Oh sí Esa cabrita Pero la que cogimos Está maravilla Ah mira Tenemos que comprar vasos No sé Mira Y ellos tienen funda Aquí Ellos tienen funda Ay yo no sé Nosotros estamos comprando Pero no No trajimos funda Porque ahora en Nueva York No se dan funda Ahora Mira Como que se llama esto El phone Ah eso Que se llama phone Papel de baño Ah mira En toallas Papel de baño Ah no Pero aquí está Mi amor Vienen flores Cosas así como piedritas Para decorar Para rellenar Flores De todos los colores Ya 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 No le regaló Una flor Amor Que se ven bonitas Estas Entre las flores Ajá Y ella te la regaló Ajá Una niña amorosa Está bonita Esta Me encanta regalarme Flores Ah mira Ah mira Eso hay que comprar De los Ciflos De papel de cera Mucho plato Vaso plástico Señores Ya yo estoy hasta cansada Miren la funda De botar la basura Ahí está Muchos tipos de funda Tienen que coger Los galones Específicos Para que sepan Cuál es De su Zapacón Ah mira Esos son de olor Esos tienen un olorcito bueno Está mal que buena Seguimos con las funditas Sandwichera Eso no es bueno Para la humanidad Ustedes Está bien Que eso lo hacen De la tortuga Eso no es bueno Los ciclos plásticos Nosotros compramos De hierro De metal O de papel De papel O de metal Pero de plástico No Dime Ay niña Porque los Sí Sí pero ya Ah miren Tienen cantinita Diana tiene besos Bueno yo lo compré una vez Yo lo compré una vez Para un video Blanco lo compré Ah miren Hay blanco allá Tú querías más Para todo eso Ajá Lo compré en blanco una vez Para hacer un video De unos panques de colores Ajá Ajá Sí Y hay cantinas Miren Muchísimas cantinas Señores Todo está a peso Lo recuerdo A peso Miren papel de aluminio Muchísimo papel de aluminio De muchísimas formas Miren ese Como más Que vienen así sueltas Pero este Tú tienes que cortarlo Esos que vienen así Tú tienes que cortarlo La bandeja de Hornear Miren De aluminio Todo lleno de eso También Y este lado Está en la cantina De todos los tamaños De todos los colores De todos los estilos Mira Eso tienen dos compartimientos Mira Jamás Tú no querías eso O era de tres Mami jamás He encontrado De lo que tienen Entre de esas Y esas son de vidrio Ah no Son plásticos Mira Parecen de vidrio Pero miren A peso señores En el dólar cru Uno se ahorra Su cheleto aquí ¿Verdad? Pero vean que Uno se le ahorra Esto es de un dólar En un dólar Ajá Ah miren Más tasa aquí En color gris Y en blanco Pero de un dólar En un dólar A uno se le hace Una cuenta grandísima Que se lleven Aquí está Los del gente Y la cosa Los mitolines Los mitolines Más fundas De la basura Más fundas Miren las toallas La alponja Desfregada ¿Qué es eso? Brillo Para brillar Ah para brillar Lo hago Y la cosa Esa es lo que Por lo que limpiamos El baño Ah miren Ese es buenísimo También el ajá Ese es mejor ¿Verdad? El ajá Vamos para acá A ver Aquí hay unas cantinas Yo creo que allá Tenemos una de esas Y una de esas también Y una de esas también Ah no Pero nosotros Tenemos un tío Del dólar Esas son bandejas Para hacer picadera Miren Oye aquí te encuentras todo Lo único que no hay Es comida ahora mismo Mira eso es para tú Meterlo en la secadora Y que cojan olor Y que la ropa salga Sin muchas rugas Esta es de la marca Suavita De lo mismo Esas son La cosita esa Para entrar en la lavadora Esto es para limpiar Un spray para limpiar Y eso Es una paleta Esa es vomita Para los cabellos Este vinagre Para limpiar No para cocinar Miren Brillo De fregar Pila Hay un pasillo De puras pilas También Atería Miren los sovitel Esa limonía Sovitel Sovitel Detergente Bla 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 Ah miren Cantinas negras Y de esa cantina Que son así Como para meterle La bichola con dulce Y tú regalas Y regalas Para que no te la No te la coma toda Miren canastica Heavy night Eso se lo puede poner En un gabinete Para meterlo Detergente Y estaría heavy night Miren ahí Más colores Mira Tienen cubetito Más Como zafacones Todos Ay Tienen escurridor Mira Necesitamos Un escurridor Nuevo Y ese Para ver Las rotas Ah no Pero mira Aquí tienen De verdad Canastos Miren eso Hay muchos tipos De canastos Aquí Muchos tipos De canastos Vean Muchos Estas son como Las toallas Las cosas De poner En la cocina No hay que recercar Muchos Porque hay gente Miren Esto es de otoño Babys Este es más Como de navidad ¿Qué es? Happy birthday ¿Qué es? Happy birthday ¿Está bonita o eso? Una taza Miren Muchas copas De brindar Así que ellos llevan Los niños Aquí Los niños Chiquiticos Miren la copa Hay azules Estas son como De champaña ¿Verdad? Miren ahí arriba Para brindar Para brindar Para brindar ¿Eso vaso? Tiene su plazo Oh Sí Está bien Allá tienen Muchas cositas De la cocina Miren el mismo Miren Miren Pero yo voy para allá Ahora Vamos a terminar aquí Mira Vamos a ver si yo Los vasos que hay que comprar Que tenemos que comprar ¿Eso? Sí Eso vaso Tenemos que comprar Eso vaso Así Bonito Sencillito Es que tengo Me vaso de plástico Ah Las tazas Que tienen frases Cosas Con gas La tazas Tenía una de este tamaño Pero Sin Sin diseño No Hay de los platos Que yo compré El otro día Y lo llevaron ¿Verdad? Mira Tienen vaso Así como De café Más tazas Pozuelito Más tazas De color Así Paz 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 Más cantina Más vaso Miren Esos están Como navideños Ah Mira Este de otoño Mami Ay Me gusta Ah Una calabaza Mira Eso se inflate Se pone así Mira Se pone así Mira Mami Mira De otoño Mira Esto tiene calabaza Y este es más Como de navidad Ah Pero dice Hello Fall Ah Mira Que están Como recogiendo La calabaza Está bonito ¿Verdad? Ah No Pero si Uno se lleva De todo Lo que hay aquí Mira Es un sorbeto No No Mira Eso Yo no había visto Esa base Y se chupa Por ahí Yo no la había visto Mira La otra Por ahí Mira Esta cantina Negra Hay cantina Negra Yo vi El otro lado También Oye Pero Hay muchas cosas Mira Esto me gustaría Para comerme El conflé Y cereal Ah Mira El plato Ahí Para niños Muchos compartimientos Muchos colores Y La cuchara Ah Ah Si Mira Mira De lo que yo te digo Que hay que poner allá La cuchara Los tenedores Y Mira Yo tenía De esos vasitos Mami Yo tenía De esos vasitos Mira Esto Por Lo que yo te digo Que hay que poner debajo Del gabinete Ah Ese es papel tapiz Miren Ah no Pero de verdad De verdad De verdad A un dolor Señora Mira Debajo del gabinete Mira eso Wow O ese O ese O ese O ese O ese Lo primero que ver Diana Ya que huele Huele Ya sabes Huele un poco Pero mira Es un balón También Y es un taco Miren Ay Y no hay de otoño Como que si hay de otoño Vamos a buscar Ay si Miren De pumpkin No huele tan bien Es de canela Y pumpkin Y clavo dulce Hay muchas cosas Muchas cosas Miren Ese Ese también De otoño Este huele un poquito mejor Pero miren Ah miren La virgen De Guadalupe Que tú me enseñas Miren Mabeloni Ahí Y De tornilladores También Ah no Y candado Y brochas De tornillador De candados Que eso Ah punky Ah pero mira Es de decoración Para decorarlo Si Como para pintarlo Es una alcancía Mira que bonitos Wow No Diana Mira Un 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 Como para ponerlo En una quinita Felicidades Tú Disfruta Las simples Placeres El amor Empieza contigo Tú me inspiras Oh Un perrito Está bonita Ah mira Ahí se va a poner un velón Y tiene una calabaza Está bonito Y esto Está bonito Esto Y aquí También hay Como Naranjista Aquí Están como Los Restratos De fotos Bla 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 Ahí está Más Grande Eso Es como Para un Certificado Mira Para mi Diploma Jeje Muchas Cosas Esa cajita Mano Estábamos Buscando Una cajita Así Otra Ves Pero Más Grande Verla Diana Está Buscando Un Corazón Diana Como Siempre Queriendolo Todo Mira Esa cajita La tira Del Corazón Miren Muchas Cinturas Y La Brota No me Acércate Porque Ya está Arreglando Pero Miren Y Ahí Se Pone La Pintura Y Hay Muchas Pinturas Diferentes Y La Brota Y Todo Esto Y Esto Y Hay Cosas Ahí Como Que Se Pueden Pintar Y Allá También Miren Hay Cosas Que Se Pueden Pintar Hay Muchas Cosas Miren Ahora Si Me Puedo Acercar Es Los De Otoño Que Hay Ahora Con La Cincita En La Cocina Si Mira Ahora Se Hace Mucho Eso Recoge Manzana Y Cosas Y Ponkins Nunca Hemos Podido Ir A Hacer Esas Cosas Mira Como Para Dividir Los Calderos La Cosas Aquí Muchas Cosas De Cocina Mira Para El Fregadero Vamos Mira Para El Fregadero Heavy No Mira Descapadores Y Para El Baño No Si Está Como Grande El Ollito Oh Cucharones Miren Bandeja De Aluminio Para Orinear Del Que Te Contra Aquí En Cosas Lina Para Hacer Galletas Cucharadas Y Cosas Hay Más Cucharones Y Que Baratico Mira A ver Si Hay Aluminio Tienes Que Comprar Una Cosa De Esa De 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 Miren Eso Que Gran Eso Con Pava Líquido Eso Para La Cocina Para El Fregadero Tienen Cuchillos Detalles Ah Mira Medidores Tienen Muchos Medidores Mira Los Eprimidores Y Esa De Platico De Hijo ¿Eso De Platico? Mira Tu me hiciste Dar 5 pesos Por Un Eprimidor Tira Cubierto Y Cosas Mira Llevanta Era Un Privilegio Tu Tener Cubierto Y Cosas Y Cucharas De Plata Y Cosas Tu Mamá Lo Marcaba Si Y Como Que Le Perdían Y Mi Tera Amiga Esa Esa Cuchara Es Mía Porque Tiene Ella Le Ponía Dos Rayas Se Marcaban Así Ves 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 Fulana A Ver Cuánta Cucharas Mía Todas Que Tenían Dos Rayas Eran De Oye En El Campo Hay 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 Muchas Gafas Mascarillas Espérate Bien Hay Mascarillas Tú Esa Lo Más Últil Que He Visto Hasta Ahora Y La Pasta Pasta Dental Dos Traes Dos Nada más Son A Peso Cada Una La Venden A Dos Pico Verdad Yo Por Uno Miren Hasta La Neverita Están Vacía Nada De Comida Nada Nada Estamos Aquí En La Fila Esperando Oye Dame El Dólar Tricel Miren Lo Que Veo Aquí Una Prueba De Embarazo Y Esto Como Para Los Carros Esto Para Limpiar Los Salvatos Miren Esto Para Los Labios Es Un Shot De Esto Fue Todo Lo Que Trajimos Haciendo Comida De El Donald Tric Empezar Por Esto Que Esta Con Un Slime De Halloween Morado Que Era Lo Otro Que Ella Usó Eso Fue Diana Que Compró Su Disparato Miren Esto Esta Botellista Que Vamos Tanto Que Compramos Eso Fue Lo Que Primero Enseñamos Esa Calabaza Es De Cerámica Prende Necesita La Energía Solar Como Para Prender Esas Luces Que Tienen Los Ojos Compramos Este Gel Antibaterial Hand Sanitizer Es Un Diparate Bebiana Una Cajita Vacía Que Puedo Hacer Con Eso Que Esto Ya 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 Eso Es Un Slime Compramos Ciplo ¿Cómo Que Se Llama Esto De Esa Fundita Como Sandwichera Que Tiene Sipel Esto Que Como Para Meter Las Indes Car Las Tarjetas Esas Individuales Mascarilla Tienen Mascarilla Traen Dos Y Aquí La Venden A Do Y pico La Mascarilla Una Sala Mascarilla De A Dos Dos Dólares Con Centavo No Se Cuántos Centavos Esta Este Pegamento Transparente Compramos Unos Esto Como Robecabeza Que Tienen Los Estados De Los Estados Unidos Y Cada Uno Tiene Como Algo Típico De Cada Estado La De Nueva York Tiene La Estatua De La Libertad Y La Gran Manzana Compramos Estas Mascarillas Para La Cara Este De Calvón Y La Otra No Se De Que Pero Esta Es Para El Estrés Y Esta Para Esfoliante Y Para Los Dos Brochas Otra Brocha Igualita Compro Brocha De La Mija Jabón Para Bañarse Un Protector De Pantalla Para El Telefono Mascarilla Esto Un libro De Colorear Que Compro Llega Unicornio Ay Dios Mío La Compra Tuya Un Corazoncito Para Ser Diparatico De Ella La Compra Ven Nieve Nieve Falsa Ahí Está Se Me Cae Todo Ega Pegamento Pegamento En barra Esto Es Un Limpiador Facial Tú Le echas Jabón Tiene Dos Baltes Para Limpiar Para Verte La Cara Le echas Jabón Y te Hace Así Poco 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 Compramos Esta Matica Bonita Sencillita Esta Es Otra Fundita Sandwichero Crayones Para Diana Gas Para Diana Otra Toallita Para La Otro Libro Diana Porque Compró Sus Cosas Sorprende Yo creo Que Yo Lo Enseñé Ya En El Video Ella Compró Su Cosita Y Es Clips Clips Para Hojas De Papel Y Calabacita Y Eso fue Todo Lo que Compramos Yo pensé Que habíamos Comprado Más Pero No Eso fue Todo Por El Video De Hoy Espero Que Este No haya Quedado Tras Largo Porque Yo vi Esta Cosa Que Pensé Que Yo Me Este Canal Dale Like Si Te Gusto Activa La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Te Avise Cuando Yo Estude Un Nuevo Video Como Este Y Como Otros Y Nos Vemos En El Próximo Bye